Seguimos con otras informaciones. El jefe del Comando Central de Estados Unidos, el general Michael Eric Kurila, llegó este sábado a Israel para participar en la coordinación de la respuesta del Estado hebreo al ataque iraní del martes, según informan medios locales. La llegada de Kurila se esperaba desde esta mañana, mientras Israel prepara un supuesto como respuesta a ataque masivo de la República Islámica, que será seria y significativa, dijeron esta tarde oficiales de las Fuerzas Armadas. El pasado martes, 180 misiles balísticos lanzados por Irán llegaron a Israel en un ataque masivo que hizo sonar las sirenas antiaéreas en todo el país y obligaron a millones de personas a buscar refugio en cuestión de minutos, dejando una víctima mortal.